Mi nombre es Willy González, estoy con el gran Lionel Bangioni, digo gran Lionel Bangioni porque soy un admirador de su forma de juego y te voy a explicar por qué Bangioni, cómo estás, cómo te va. Gracias por el tiempo, Bangioni, porque a mí me tocó relatar el Tigres River en el Monumental, toda una experiencia con Furcade, Aldo Farías, el Cori Sciordia, nos pusieron en medio de la tribuna, nos metieron una cabinita ahí y entonces yo hice el, Aldo Farías hizo el primer tiempo y entonces al inicio recordarás que Sobis tuvo una o Jürgen Damm tuvo una al inicio, ¿no? Y Aldo Farías gritó, ¡Pero! Y voltearon todos los argentinos cuando sentimos la mirada de los 100 argentinos alrededor, éramos los únicos que estábamos relatando en la tribuna, yo le dije a Farías, bájale dos, dos rayitas, ¿no? Pero qué partido ese, qué locura. Sí, sí, se vive diferente, se vive diferente en Argentina y sobre todo una final así, donde tenía muchas cosas que lo hacía que se viva aún más locamente, porque River hacía mucho que no ganaba una Libertadores, el club venía de golpes difíciles y después de tantos años nos encontrábamos en una final y aparte, en Argentina hace muchos años no está acostumbrado a ver aficionado de público, de visitante, no, no, no hay. Sí, en Argentina en los últimos años van solamente al local. Ah, sí, 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 claro. Solamente al local. Claro. Entonces imagínate usted gritando, casi, casi es un gol Tigre. Pero sí, fue un partido, un partido muy, muy difícil. Tigre tenía un gran... Bueno, desde aquí no, Banjioni, porque desde aquí, acuérdate las atajadas de Barovero en final, que fueron para mantener el 0-0 aquí. Sí. Sí, bueno, a veces en la final tenés que tener esa cuatita de suerte y tenés que tener gente de experiencia que, como se dice también en el ámbito futbolero, que te gane el partido, ¿no? Claro. Y Marce, esa copa fue clave para nosotros. Porque luego ustedes aquí les amonestan al lateral derecho que se fue al mercado. Acá no me gustaron a todos. A todos. Acá no me gustaron a todos. Creo que la defensa completa y algunos que otros medios, pero bueno, ahí sufrimos algunas bajas. Porque salió él y entró Camilo Maillada en el partido de vuelta. Sí, sí. Pero te quiero hacer esta pregunta. En el partido de aquí me acuerdo que Maidana le hace un hoyo a Guiñac en el pie. Y luego Guiñac lo pone en sus redes sociales. Este me hizo un hoyo. Me acuerdo del partido de vuelta allá, donde lo vio Maidana. Sí. La instrucción era darle duro a Tigres. No, no, no. No, no. La instrucción no era esa. A lo mejor no nos venían viendo, obviamente, acá no venían viendo cómo jugábamos nosotros. Pero el equipo jugó así. El equipo ganó la Copa así. Así metían. Así. Así jugábamos. Pato, Cranevíter, el 5, veterano Poncio. Poncio. El otro volante, ¿quién está por izquierda? El Pitti, ¿no? Está, bueno, en la final, jugó Nico Bertolo. El Pitti, no me acuerdo bien si jugó el Pitti o no. Pero sí estaba. El rivalario con... Sí. Allá jugó Cabenay. Allá Cabenay. Porque acá jugó Mora, seleccionó y jugó Cabenay allá. Sí, éramos un equipo guerrido. Pero todos daban, ¿eh? Sí. Pato daban. Nosotros así ganábamos la... Teníamos fútbol también. Teníamos mitad de cancha, gente que jugaba bien para adelante. Pero ahí corríamos todos, ahí nos tirábamos el otro todo, ahí éramos todos iguales. No teníamos uno que juegue bien al fútbol, sino el equipo jugaba. Y creo que un año antes, un mes de antes, íbamos a la Sudamericana, sí. Es cierto. Así. Jugábamos con Boca, nos tocó jugar con Boca también. Y bueno, el equipo dio vuelta la cara en el sentido de que siempre Boca jugaba así y River era el que jugaba mejor y ganaba Boca. Y en los últimos años ese equipo más o menos se hizo un poquito famoso por ir a la cancha Boca y jugar de la manera que nosotros jugábamos. Metiendo, corriendo y le ganamos así. Y la Copa también la ganamos así. Teníamos buenas cosas, pero el fuerte del equipo era el alma y correr, y ser. Sí, sí, sí. ¿Y crees que Guiñac se equivocó en poner esa foto en redes sociales? No, bueno, son cosas de fútbol. Lo que pasa es que en Argentina eso no se ve casi. Y si se ve, es como que el jugador lo ve mal. Pero no tiene nada de malo, demostró lo que le había pasado. Sí. Ahora, ¿tú te consideras un jugador como violento, duro? Porque es la perspectiva del público, ¿eh? El público sabe que tú juegas al límite. Sí, sí. Pero me pasó en Argentina, me pasa acá. Yo tengo una sola manera de jugar. Yo vivo así el fútbol. Yo no es que sé cuándo le voy a pegar. O, por ejemplo, como Vites decía, de Maidana que lo pisó. Yo nunca me fijo en eso. Nunca me fijé si a un jugador le duele. No, yo juego así. Yo, para mí, todas las pelotas son las últimas. Desde el minuto uno hasta el minuto noventa es mi forma de juego. Juego siempre al cien. Pero una pregunta, bien. Yo sé que juegas al cien, todos te conocemos. Pero dentro de ti, y siendo muy honesto, ¿ha habido en alguna ocasión que ha sido malintencionado? Malintencionado no. Fuerte sí. O sea, fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre malintencionado y fuerte? No, es que malintencionado es ir a lastimar. O sea, que voy y le voy a decir, a este le voy a pegar un planchazo a ver si lo rompo. Yo nunca jugué así. Nunca pensé así. Yo, para mí, es más, me he peleado con muy... Pero muy poca gente dentro de un campo de juego. Me he peleado así, de agarrarnos, creo que nunca. Nunca me he peleado dentro de un campo de juego. A pesar de que estás en constante choque. Pues sí, porque así juego. Y voy, le pido disculpas. Yo siempre me pasa con Pablo Aguilar, de América, que él también juega fuerte. Y a veces nos encontramos y siempre... Y enseguida nos levantamos la mano. Él acepta mi disculpa, yo acepto su disculpa. Sí, claro. Pero no, de malintencionado nunca. Sí, me he tenido la mala fortuna de... De algunos choques lastimé a un colega. Y sí, me sentí muy mal realmente, le mandé mensaje. Obviamente entendí en un momento que él estaba enojado, pero... ¿Y te lo respondió? En ese momento no. No, no, no me lo respondió. ¿Aquí en México? No, no, acá en México no. ¿Allá en Argentina? Allá en Argentina. Le mandé mensaje, le llamé, no me respondió. Pero, bueno... ¿Lo lesionaste? Se lesionó, sí. En una jugada chocamos y se lesionó. Se vio el tobillo, no sé qué le pasó. Obviamente le pregunté cómo estaba, todo. ¿Y después te buscó? No, no, pero yo me quedé tranquilo porque yo... Ya. Yo quería saber cómo él estaba, porque aparte habíamos compartido selección. Pero, bueno, son cosas que pueden suceder en el fútbol. En varios... Estuve en Huracán, estuve en Independiente, San Lorenzo, River, Boca, relatando y demás. Para acá, para México, en diferentes copas Libertadores, Sudamericanas. Pero yo siento mi percepción es de que allá los dejan jugar. ¿En Argentina te dejan jugar estos choques brutales? ¿El árbitro siga? Sí, sí, sí. Pero, bueno, está bueno también que a veces cuidan los jugadores. Lo que pasa es que el fútbol hoy se hizo muy físico. Hoy ya quedan pocos. Por ejemplo, el enganche ya casi no queda. El jugador habilidoso sí hay, pero... A lo mejor vos tenés un habilidoso que está por llegar y tenés un... Un jugador disciplinado que tácticamente es muy bueno, que físicamente es muy bueno. Y a lo mejor el habilidoso físicamente no es tan bueno. Y tácticamente es más o menos, termina ganando el que... Físico. El que es mejor físicamente y tácticamente. Hoy el fútbol es muy táctico. Hoy se gana finales con detalles. Se gana finales con mucha pelota final y partido. Con pelota parada. Como ustedes. Como nosotros. Y entonces, en ese sentido, a veces a los que mejor juegan tratan de cuidarlo. Y se corta un poco más el fútbol. Pero yo creo que... Yo nunca me quejé del arbitraje. Generalmente... Ni del mexicano. No, no. No, nunca me quejé. ¿Pero sí encontraste diferencia? Sinceramente es que... Es que tú juegas igual. Sí. No me cambia mi manera. ¿En Italia? ¿Fue diferente? No, igual. No le vi tanto cambio en el tema del arbitraje. Y en el Milan, cuando llegaste al Milan y te vieron tu forma de juego, ¿qué dijeron? Este es de los nuestros. Lo que pasa es que cuando llegué al Milan, no encajaba tanto en el sistema de juego del entrenador. ¿Quién era? Montella. Vincenzo Montella. Sí, porque, bueno, él tenía una manera... Yo en ese momento era más de atacar que de defender. Porque en el equipo del último tiempo de River, y bueno, incluso con el Tata Martino, yo jugaba casi mitad de cancha para adelante, siendo lateral, por la forma de juego que ellos tenían. De hecho, le pones el centro a Lucas Salari en la final de Libertadores, porque eso era lo que tú hacías. Sí, y bueno, en Italia me usaban como tercero central, y bueno, ahí fui aprendiendo a defender un poco más. Pero bueno, el fútbol es más o menos... ¿Pero cómo te compraron, si tú jugabas en línea de cuatro, lateral izquierdo, cómo te van a comprar, si no le preguntan al entrenador o qué? Sí, y son cosas que pasan en el fútbol. Terminé jugando, terminé jugando con ellos, Montella terminé jugando, he tenido un buen rendimiento por el momento, pero la verdad que yo no estaba cómodo, por eso busqué la salida. Es muy difícil el fútbol italiano. Es muy táctico. Táctico. Sí, es muy táctico. Para la gente que nos está viendo ahora en fútbol al día, ¿cómo lo puedes decir? Yo te puedo, a ver, a lo mejor otro que estuvo con otro entrenador, le fue diferente o lo entrenó diferente. Nosotros, con el entrenador que yo tuve, entrenábamos táctico todos los días. Todos los días táctico. Y eran movimientos perfectos que vos tenías que hacer para poder entrar en el esquema de él. Táctico, movimientos muy precisos. Todos los días táctico, todos los días táctico, movimientos para acá, para allá, el equipo, el equipo funcionaba así. ¿Mohamed es así? El turco sí, sí es táctico, pero te da más libertad para jugar. Es muy simple. Yo, cuando lo conocí, yo a él no lo conocía y cuando llegué acá, que lo conocí, me sorprendió la simpleza que le transmitía a los jugadores, la idea que él tenía. Era simple, no pedía tantas cosas y el jugador le respondía. ¿Es parte de su éxito el ser simple? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahorita hablabas del enganche, ¿no? El tema físico, el tema del talento y demás. ¿Cuál es tu opinión de Charlie? Bueno, Charlie es uno de los jugadores... ¿Tú crees que es enganche? Yo creo que en el puesto que está, está bien. Interior. Porque tiene todo. Para mí, el famoso enganche es que le daba la pelota, pero no te corría a recuperar una pelota. Juan Román Riquelme. Ahí va. Román decía lo que quería en la cancha, pero uno lo veía que él metía un pique siguiendo a un lateral. Bueno, Charlie lo tiene. ¿Charlie sí? Sí, Charlie creo que en la estadística es el que más corre de... 15 kilómetros, dijo el Torco. Sí, sí, sí. El que más corre de todos los partidos es él. Entonces, es un jugador muy completo. Te maneja el equipo, vos le das la pelota a él y sabés que tenés salida. Si tiene un jugador, sabés que se la podés dar. Y aparte a mí lo que más me gusta es que es un pi... Vamos a decir un pibe, ¿no? Es un chavo muy humilde. Humilde. Sí, muy humilde. Y él escucha y él aprende. Y él es humilde para correr. Y hoy los focos están en él y él sigue siendo igual. Y eso para mí es mucho más importante que lo que hace dentro de la cancha. Te sorprendió. Yo me acuerdo una jugada. Estábamos relatando el partido de Liverpool. Que Keita le da como dos vueltas a Keita, ¿no? Y Keita hace como que... Desconectenlo este, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sorprendieron, me sorprendió. Porque lo vemos hacer muchas cosas lindas cuando cada vez que en el entrenamiento, en los partidos. Pero sí me sorprendió de la manera, de lo suelto que tomó el partido. De lo fácil que fue jugar para él. Cuando todos decíamos que no es un partido nada más que juega contra el Liverpool. Si no, son un montón de sensaciones que pasan. La cabeza en el jugador juega mucho y a veces algunos se presionan, otros no. Otros se sueltan como él. Entonces, está claro que es un jugador que está preparado para lograr grandes cosas. ¿Qué pasó en el partido que llegó un momento en que éramos muy superior a ellos? Pero muy superior a ellos. Yo creo que hicimos un partido... Todo, ¿eh? Todo 100% concentrado. Creo que no había detalles que nosotros dejábamos pasar. Sabíamos que teníamos que marcar a la casa. Sabíamos que teníamos que marcar al 9 que jugó. Sabíamos que teníamos que tapar las pasadas del lateral. Y Dorland, por algunas veces, terminó jugando del lateral derecho y lo hizo. Entonces, creo que fue un partido... O sea, el turco los tenía bien estudiados a ellos. Y les dio las instrucciones a ustedes y les dijo básicamente, hay que hacer esto. Y ustedes lo ejecutaron. Yo creo que al 100%. Nos faltó un detallito que fue el gol del segundo tiempo. ¿Qué pasó en el gol? Tú estabas ahí, ¿verdad? Sí. No le pudimos sacar la pelota. ¿Por qué? Creo que era... ¿Era Salah? Salah. Es que Salah se llevaba todo el rebote. Todos los rebotes le quedaban a él. Era increíble. Todos los rebotes le quedaban. Todos los rebotes le quedaban. No, pero bueno... ¿Y tú qué le agarras? Son cosas. En cara a ti, ¿no? En cara a mí creo que estaba Celso. No, Gallardo me parece. Celso, Jesús, sí. Sí, uno de los dos estábamos. Incluso se la sacamos y la pelota le queda lateral derecho. Y tira un centro perfecto y anticipa el gol. Fue un detallito, pero creo que hicimos un gran partido. Y por el momento fuimos superiores. Sí. Por el momento fuimos superiores. Creo que en jugadas claras, claras... A lo mejor tuvieron un poquito más la pelota de ellos por el momento. Pero en jugadas claras creo que tuvimos varias nosotros. Sí, claro. Y el golazo, ¿no? O sea, es una cosa... En el Mundial de Club es una cosa tremenda. ¿Por qué no le pegas más de larga distancia? Sí, no sé. ¿Cuántos goles de esos has metido? Creo que la mayoría de los que tengo son... No tengo tanto tampoco. ¿Cuántos has metido en tu carrera? No, así debo tener cinco o seis. Así. ¿Así? Sí. O sea, sí pateas. Sí, sí pateo. A veces mal, a veces bien, pero... Yo nunca te había visto patear así. Bueno, y no, es un golpe de locura. Es una cosa impresionante. ¿Qué técnicas se necesita para pegarle así? No, no. Se necesita confianza y a pegar. Y listo. Sí. Oye, y luego hacen el viaje acá contra el América, hacer un partidazo aquí en casa. Sí. La chilena de Funes Mori. Sí. Yo ya lo tuve de compañero los primeros seis meses que llegué a River y a mí me encantaba. Me encantaba. Lo que pasa es que venía de que, bueno, era joven, el River estaba en una situación difícil, pero cuando lo encontré acá, encontré otro jugador totalmente diferente. O sea, cuando llegaste aquí, era otro del de River. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencias? Estaba mucho más suelto. Bueno, obviamente la confianza en un jugador, para mí la confianza es todo. Cuando un jugador está con confianza, cualquier cosa que le haga, le sale. Y se anima a hacerla. Cuando un jugador está sin confianza, no te animás. Entonces, es difícil ver lo mejor de un jugador cuando está sin confianza. Entonces, tú lo viste más natural. Sí, sí, yo lo vi muy suelto. Muy suelto. Y bueno, y está demostrado. Hace goles. No es un jugador que, oye, hace todo gole de cabeza. O es un nueve de área a área que vos le tienes que tirar a la pelota. Y no, el Messi tiene jugadores, yo recuerdo, creo que fue con América también, uno que engancha dos veces. Y le toca un palo. Tiene goles de chilena, tiene goles de cabeza, tiene goles de 10, 15 metros fuera del área, que creo que uno fue Morelia. Tiene goles impresionantes. Sí, es muy bueno, Furel Mori. Te iba a preguntar de Craneviter ahora que llega. Sí. Hoy, de hecho, fuimos al aeropuerto, lo recibimos a Craneviter, que ya se incorpora. ¿Qué le puedes decir todo el público? Yo lo conozco bien a Craneviter, los partidos de Conta Tigres, o un espectáculo ahí en el mediocampo. ¿Qué jugador vamos a ver aquí? Bueno, Colo, o Colo le decimos nosotros. ¿Colo? Sí, Colo. ¿Por qué Colo? Porque era Colorado. Ahora se tuneó un poco, era matuneado, fue Europa. Pero yo lo conocí cuando era... Era Colorado. Colorado, unos pelos así. Colorado es pelirrojo para que el público vean, pelirrojo. El Colo. El Colo. Es un jugador... ¿Es buena persona? Sí, muy, muy bueno. Muy suave, muy tranquilo en su... Bueno, lo primero que le dije a mis compañeros si venía, Ivana encontraba, y a él también se lo dije, si venía, iba a encontrar un grupo muy bueno, con gente muy buena, sana, y a mis compañeros también, le dije, es un tipo maravilloso. Pero pareciera que en la cancha es un perro, nada, sí, pero no tiene nada. De todo lo que tiene en la cancha, no lo tiene afuera. Nada que ver. Nada que ver. Buen pie, ¿no? Sí, sí. Tiene buen pie, buen cambio de juego. Tiene mucha... Físicamente es muy bueno, físicamente es un jugador que presiona muchísimo, está en todos lados. Bueno, cuando nosotros estuvo con nosotros, él en la mitad de la cancha recuperaba muchísimas pelotas, y aparte lo que tiene también de que para jugar es muy claro. La lucha con Celso, ahí te lo encargo, ¿verdad? Porque Celso es un jugadorazo. No, Celso es un jugadorazo. Yo creo que Celso a veces es el que menos reflectores se lleva, pero que es el que más rinde, porque a nosotros nos da un equilibrio impresionante. Para que nosotros ataque como 5 o 6 jugadores, defendemos con él, y él se la banca. Es un jugador de que tiene mucha experiencia, y realmente para nosotros, para el equipo es muy importante. Sí. ¿Y Jansen? No, el toro... El toro. No se le quedó. Primero, en principal, a mí me sorprendió muchísimo de que, para bien, ¿no? Para positivo, positivo, que él llegó y se adaptó al grupo, y le tocó no jugar de arranque, y el tipo no dijo nada. 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 Y todo lo que hizo se lo ganó a fuerza de sacrificio, y demostrando que quería jugar. Nunca, 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 él, se ganó el puesto peleando afuera. Nunca declaró nada, vino, se adaptó bien, entrenó, y cuando le tocó jugar, rindió. Siempre. Siempre, ¿verdad? Sí. Y ese estilo de fútbol, cosco, bravo. ¿A ti te ha tocado chocar con él en los interescuadras? Sí. ¿Fuerte? Sí, no lo muevi. ¿No lo mueves? No lo mueves. Si yo, como haciendo cuenta que no estaba yo. No, obispo es el del América que lo tenía agarrado así, ¿no? Lo llevo ahí como dos cuadras. Sí, sí, sí. Cuéntame del penal. Ese penal que haces tú, es un penal fuera de serie, el momento, el estadio Azteca, que eso es una cosa impresionante, cuéntame, ¿por qué decidiste tocarlo así? Yo tenía, yo tenía pensado en patearla ahí, en patear ahí. Yo ya tenía decidido ese lugar. ¿Desde cuándo? Desde que estábamos terminando el segundo tiempo extra. Ah, ¿tú sabías que ibas a patear? Sí, yo quería patear. ¿Le dijiste al turco? Le dije, le dije que quería patear primero, me dijo que no, le dijo a Jansen, y yo veía que primero, segundo, tercero, cuarto, y faltaba uno, y yo, y yo, y hasta que me lo vio. Ah, ¿cuando estaban en el círculo? Sí. ¿Y tú levantabas la mano? yo se le dije tres, cuatro veces, le dije que quería patear. ¿Y el turco? No, le dijo, bueno, va al quinto. Y volteaba otra vez a ver a otro. Bueno, va al quinto. Me dijo, ¿el quinto? Sí. Durísimo, ¿no? Nunca había pateado en serie de penales, el quinto penal, siempre pateé el primero o segundo. ¿Eres bueno pateando penales? Me animo, no sé si soy bueno, patié cinco, seis y erré uno, en una amistad, no me acuerdo. Pero acá creo que en México, patié en la definición con Pachuca, en la semi de la copa, patié en la definición semi con América. Sí. Y patié... cuando se levantaba el manchón penal, ¿recordarás? Sí, sí. ¿De ese día? Qué locura eso, ¿verdad? Sí. ¿Y la metiste? Y metí los tres, acá metí los tres. Ahora, y... O sea, tú ya estás viendo Memochoa, te paras frente ahí. Tú ya lo traes que va ahí. Sí, yo ya tenía decidido patear ahí. Lo que pasa que yo iba a patear ahí, pero yo pensaba tirarlo más esquinado y arriba en lo posible. Pensaba, sí, pensaba. Por si la quiero ir ahí. Pero cuando voy corriendo, yo veo que Memo se mueve, un poquito antes, y cuando vi que él se movió, que se iba a jugar, no... Ah, ¿tú lo viste? Sí, sí, sí. Pero de reojo, me imagino, Angioni. Cuando iba llegando a la pelota, vi cuando él, cuando él se mueve, y no quise arriesgar, la toqué. Sí. Exprésame, ¿qué sentiste? Fueron muchas cosas. Yo lo dije en este tiempo que todos me preguntan, con mi familia y amigos. Para mí fue un campeonato muy especial, por el momento que me tocó vivir a mí. No... Creo que fue de los mejores que yo disfruté, por el momento que viví, y por lo que me mostró lo que es el fútbol, ¿no? Que puede cambiar en... en poquito... en poquito tiempo puede cambiar. Desde tu publicación en Instagram, cuando pusiste... Sí. ...el tiempo, pondrá cada quien en su lugar, y... 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 Yo pensé que te iban a cambiar este semestre, yo dije, lo van a mandar a otra parte, tan bueno que es Vangioni, vi tu Instagram, y es cierto, la vida da muchas vueltas, muchas vueltas. Sí, sí, hay una enseñanza, una enseñanza que a mí, perdón, que me dejó el... el fútbol en este semestre, es que... puede... puede cambiar en un instante, y... tenés que estar preparado, no es solamente esperar la oportunidad, sino que... tenés que estar preparado, eh... tenés que... que tener la cabeza... fuerte, eh... y... hay que seguir siempre adelante, que la oportunidad te llega, a lo mejor cuando menos la esperás, como me pasó a mí, yo no, sinceramente. Es muy difícil para ti, Regina, te seleccionó Argentino, River, Milan, acá llegaste a Monterrey, jugaste finales y demás, ¿comer banca es feo? Sí. Sí, sí, es feo. Bueno, eh... a ver, yo decidí irme del Milan, porque no me sentí importante, y... y yo... no jugué en muchos clubes, pero yo jugué en los clubes, jugué varios años, y en Newell me pasó que... que estaba bien, porque me sentí importante, más allá de jugar o no jugar, eh... me sentí importante, en River me sentí importante, en el Milan no me sentí... eh... importante, y no me sentía bien, y decidí irme, y... porque sinceramente, eh... a veces el fútbol va más allá del dinero y de esas cosas, eh... a veces... o si estás feliz, por ejemplo, yo, mi familia está feliz acá, eh... yo tengo a mis niños, a mi esposa, todo, que acá están felices, pero... aquí en Monterrey es tan feliz, ¿qué tiene la ciudad que te hace estar tan feliz? Es muy acogedora, la verdad, tiene todo, y... la gente es muy buena, y bueno, eso es lo que yo te decía, a pesar de eso, ellas saben de que... si... si no estás bien, nos tenemos que ir, y... Y tu señora de Milan te dijo, no estamos bien. Ella me decía que yo no estaba bien, ella sabía que yo no estaba bien. Tú te sentías no estabas bien, se te ve en tu rostro y demás. Entonces la decisión fue fácil de venir para acá. Fue fácil, sí. Te habló Luis Miguel, ¿no? Lo que pasa es que... no, no. ¿Quién te habló? Yo cuando vine, ya estaba Duilio, yo no conocía. Ah, fue Duilio, tienes razón, fue Duilio que te habló. Sí, sí. O Vela, ¿no? A mí me habló... yo hablé con Duilio. ¿Tú hablaste con Duilio? Sí, hablaba con mi representante, él me dijo, tenía esta posibilidad, cuando yo decidí dar el sí, yo pasé, hablé con Duilio, y fue muy fácil. Yo decidí, a los días vine. Y déjame te hago esta pregunta, porque para que el público de Monterrey, tanto los Tigres como los Rayados, quiero que hables de estas instalaciones, Bangioni, de las instalaciones, la Casa Club, donde duermen ustedes, gimnasio, cancha, el comedor, todo lo que pasa por acá. en comparación a Europa, en comparación a Argentina, en comparación a los clubes, esa isla mismo, ¿cómo ve la infraestructura del club de fútbol Monterrey? No, esto es de primer nivel, sinceramente. Yo creo que los clubes top en Europa, los tienen estos. Otros no tienen. ¿Ostros no tienen? No. ¿O son un Sevilla, un Valencia, un Betis? Bueno, no sé. A ver, yo te digo, por ejemplo, el Milan, tenía unas estructuras muy buenas, pero antiguas, eran de la época de antes, bueno, así lo tenían, pero obviamente todo bien, bien, todas las cosas, en buen estado, y buenas canchas, y... pero esto es todo moderno. Esto, acá tiene todo, acá tiene todo. Todo. Todo, 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 todo. Acá vení y te preocupás por jugar fútbol. ¿Son el octavo mejor equipo del mundo? Sí. Pero yo... Si vos preguntás, ¿cuál fue el secreto? Yo digo que no hay mucho secreto. Creo que la ventaja que tenía el turco es que nos conocía, la mayoría de nosotros los conocíamos, sabíamos cómo él iba a venir, iba a jugar, sabíamos la idea que él iba a querer, llegó y no cambió nada. ¿No cambió nada? No. Llegó y nos dio algunas instrucciones que... que nosotros ya la sabíamos, que la captamos rápido, y salió. Tuviste con Valencia. Sí. ¿Y crees tú que saliste expulsado injustamente? No. ¿No? No, no fue injusto. ¿Por qué? Porque las dos faltas que me sacaban amarillas, fueron para amarillas. ¿Y sí crees que eran de amarillas las dos? Sí. Eso después de esa expulsión, esa es la siguiente pregunta, ¿tú qué corregiste? Yo siempre... Porque ahora nadie te pasa, ¿verdad? Es que, a ver, eso fue un error mío, porque yo generalmente... Yo sé jugar con amarillas. Yo sé jugar cuando tengo una amarilla. Yo me puedo sacar una amarilla, pero yo sé cuándo tengo que ir a meter la pierna y cuándo no, una vez que estoy expulsado. Y ese día tenía tantas las pulsaciones altas que no me pude controlar y no me supe... No supe jugar con la amarilla que yo tenía. Yo esa jugada creo que era Chuko Sosa, le quise anticipar una pelota y me gana. Y era una jugada riesgosa. Que yo en otro momento, a lo mejor con la mente un poco más tranquila, yo no lo hacía. ¿Qué te enseñó? Sí, claro. Porque era una final y viví con la... O sea, jugaba los 90 minutos con las pulsaciones a mil y a pesar de eso yo tengo que saber que esa jugada no iba a cambiar un partido porque era una jugada que estaba en mitad de cancha y sí cambió el partido cuando me expulsan a mí porque dejé a los compañeros con un jugador más. Y entonces, ¿y ahora cómo juegas cuando tienes la amarilla? Y ahora, si sé que es segura que yo voy a anticipar, voy y si no, lo espero. Sí. ¿Cómo con el Liverpool? Sí, sí, lo espero. Sí, porque si no, vos llegas tarde y te pasa lo que me pasó a mí. ¿Los de Liverpool sí son tan buenos? Sí, son buenos. Sí, son buenos. O sea, al nivel tuyo de selección nacional, muy bueno. ¿Qué virtud tienen ellos? ¿O qué crees que nosotros deberíamos de copiar de ellos? Bueno, lo que pasa es que, a ver, ellos contratan jugadores y pagan contrato y que contratan a los mejores y les salen lo que les sale. Son jugadores que valen 100 millones de euros, arriba de los 100 millones. Pero hubo momentos en el partido que estabas tan parejo que ni te acordabas de eso. Sí, sí, sí. el fútbol es fútbol. Somos 11 contra 11. Y te pasa como ese día que nosotros estábamos en una noche que estábamos al 100% concentrados y le jugaba igual, 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 o hasta por un momento lo podés ganar. Éramos superiores. El fútbol es uno solo. Yo por eso digo nunca hay partidos fáciles. Nunca. Porque cualquier equipo que esté bien parado, bien concentrado, físicamente, que esté bien, usted puede competir. Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Bueno, acá está demostrado, en México. En México, cualquiera le gana a cualquiera. Cualquiera le gana a cualquiera. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención y que es lo que me atrae tanto la liga mexicana. Yo desde el primer momento que llegué me encantó la liga porque muy competitiva, muy competitiva. Y cualquiera le gana a cualquiera a pesar de las dimensiones del club, de las estrellas del club, de lo que sea. Usted va a jugar contra cualquier equipo y le gana así o se puede ganar o se empata. Pero en los momentos en la hora cero es donde aparecen los cracks, ¿no? Dorl Lampadón, Funes, Pizarro, Charlie, compañía. Déjame te hago un par de preguntas más para finalizar. ¿A qué lo va? ¿Cómo lo has visto ahora el nuevo delantero? Muy bien. Ah, que nos tocó sufrirlo este torneo en Querida. Es cierto, ya lo sufrimos, ¿verdad? Sí, porque el team es muy potente, cabecea bien a pesar de que no es muy alto y es rápido. Es un jugador muy completo. Con la llegada de él, de Craneviter, más el plantel que ya tienen, ¿crees tú que Monterrey va a dominar esta próxima década? Ojalá que sí. Sí, yo lo que digo siempre, y lo dije desde la final con Tigre, va a haber muchas finales Monterrey-Tigre, porque de los planteles que se formaron creo que es de los mejores y los equipos así se pueden despertar en cualquier momento a pesar de que estén mal. ¿Tigres está muy mal? Sí, pero es un equipo que si entra a la liguilla con los jugadores que tiene es como decir en décima de segundo minuto un jugador que tiene jerarquía después de finir un partido y hoy es todo tan parejo que el que tiene un poquito más de jerarquía lo termina ganando a veces. Sí, porque hoy en día todo el mundo estamos, incluyo que Tigres ya está viejo y Monterrey muy joven. Ayer el chileno o Forcade uno de los dos hacía en Twitter una referencia sobre Monterrey sub-25. Tienen a Pizarro, tienen a Jansen, Jonah, Charlie, mucho joven. Y tú, a ver, déjame decir para el público que un jugador arriba de 30 años ya es viejo. Hoy, hoy creo que no. Hoy no. Porque hoy tiene muchas cosas para yo me siento muy bien físicamente. Yo tengo 32 años y yo físicamente... 32 tienes. ¿Cuándo cumples 33? En mayo. Yo me siento muy bien. Físicamente me siento bien y yo... Te lo juro que yo pensé que tenés 28, 29 años. Sí, sí, porque es que estás en una condición física tremenda. Pero bueno, hoy tiene muchas cosas que te hacen competirle a los jóvenes. La comida, los entrenamientos, la hora que tenés para descansar acá, la comodidad que tenés para descansar, suplementos, trabajo de gimnasio que a lo mejor antes un jugador de 32, 33 años no lo hacía y ya se notaba. Pero hoy un jugador de 32, Nico tiene 33 y él compite y entrena no se pierde un partido. Y a veces hay jóvenes de que sí, de que sufren más lesiones que un jugador de 32, 33. Hoy creo que los métodos del fútbol fueron cambiando y creo que a un jugador de 33, 34 años lo hace competir de igual a igual a un jugador a un jugador de 20, 25 a 20. Por eso yo siempre trato de entregarme al máximo. ¿Jugando bien o jugando mal? ¿Hiciste basquetequielo? Por eso. Trato, sí. Juegas al límite. La manera que vos tenés de volver el cariño a la gente es dentro de la cancha. Porque no te vas a cruzar a 60,000, 70,000 personas en la calle. Va de personas que no las va a cruzar nunca y bueno, le puedes decir gracias por el cariño que vos me tenés. Entonces, la única manera que un jugador tiene de mostrarle el cariño que le tienen es dentro de la cancha. Jugando bien o jugando mal, pero sabiendo que vos dejaste todo y que te va a tu casa y decís, bueno, jugué mal, pero dejé todo y eso la gente te lo reconoce. Es que nadie puede hablar mal de ti. Es que no puedes hablar mal de Banjón y a lo mejor lo puedes criticar lo duro que es, ¿no? Porque es duro, ¿no? Como Torrenilo, que también no le puedes criticar que Torrenilo no tenga técnica o que no se entre o demás. Además, Torrenilo no lo ha dicho que es limitado técnicamente, pero pone uno. Fue un jugador que a mí me gusta mucho porque es un jugador que cuando, por ejemplo, a veces ahora no está jugando tanto, pero cuando entra rinde. ¿Torrenilo? Sí. Cuando lo manda entra a ver, ¿verdad? Muy bien. Banjón y para terminar, ¿quieres decirle algo al público de Monterrey, al público, los rayados que nos ven en fútbol al día? Fútbol al día es el programa más visto acá. A veces nos peleamos, yo que soy tan polémico, me peleo con Pizarro, luego me peleo... Bueno, con Jansen no me he peleado todavía, aún con Funes Moe, me peleo con el Turco, Mohamed y demás. Pero es parte de... Es parte de esto. Es parte del periodismo. Pero, ¿qué le quieres decir a los hinchas? Bueno, al público, primero que nada, agradecerle por el cariño y el respeto sobre todo que me tiene a mí. Decirle que nosotros vamos a seguir intentando, dando la alegría. Creo que este plantel está armado para eso y la característica de los jugadores está hecha para eso. Creo que hay jugadores ganadores, que eso es bueno para un plantel que no se conforma con un torneo y que yo estoy 100% seguro que le vamos a seguir dando campeonato. Yo también. Yo también. Tienen toda la calidad, tienen las instalaciones, el apoyo de la dirigencia y impresiones. Sí, y el apoyo de la gente también. El otro día, obviamente, vos venís de salir campeón y es normal que termine el partido, empatá y te aplaudan. Pero yo creo que estando así vamos a lograr muchas más cosas que si te reprochan todo en todo momento. Es normal y es bueno que nos exijan. Nico lo dijo cuando festejamos. Exijan no porque vamos a seguir peleando cosas. Eso es bueno porque ellos tampoco tienen que ser conformistas con un torneo. Pero se vivió un ambiente muy bueno y eso nos da a nosotros fuerza. Ahora con Morelia, te refieres. O sea que el partido no fue tan bueno. El primer tiempo no fue tan bueno, pero fíjate cómo nosotros con el empuje y todo hicimos un buen segundo tiempo. O sea, realmente lo que tú ves en la tribuna es la vibra. Sí, claro. ¿Sí? La buena vibra siempre te llega. En todo sentido. Bueno, mira, ese es un buen mensaje para los rayados. Más buena vibra, mejor fútbol. Claro que sí. Sí, y yo sé que la afición va a estar con nosotros y yo sé que nosotros vamos a seguir peleando cosas. Estoy seguro. Lo sabemos. El gran Lionel Banchioni, uno de los mejores laterales izquierdos, que ha venido a jugar al fútbol mexicano y uno de los mejores va a quedar, yo creo que en la historia del club de fútbol Monterrey, junto con el Turbo Muñoz, ¿no lo conociste? el nuevo Muñoz, 1985. Walter Arbiti cuando jugó de lateral izquierdo, qué pedazo de jugador. Y dime otro lateral izquierdo que haya jugado bien acá con nosotros, de los que salieron campeones, William Paredes, tampoco lo conociste. No. Línea, fue un chaparrito jugaba con Ayobí. Ayobí, el viejo soy yo. Regresamos con ustedes al estudio, el gran Lionel Banchioni con nosotros.